¿Sienten que está sólido esta petición de anular elecciones? ¿Lo han analizado por los cuatro costados, diríamos? Por los 500 mil costados, diría yo, ¿no? En lo personal te puedo hablar y te digo que, pues sí, fue analizado meticulosamente todos los argumentos. Porque esto es inédito, Lizeth. Sí, 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 me queda muy claro, ¿no? Créeme que la última semana no he podido dormir precisamente por esto, ¿no? De que vuelva a sacar las cuentas, vuelva a poner, vuelva a hacer todo. Y da lo mismo, o sea, me daba lo mismo. Y digo, no puede ser. Y consultabas el artículo tal, tal, y te decía anulación, anulación. Exactamente, y digo, santo, no puede ser. Escuchaba los audios y digo, ay Dios. Y consultabas con otros que también manejan el abarrote y lo mismo. Lo mismo, llegamos al mismo, tanto mi compañero como una servidora. Llegamos a lo mismo, ¿sí? Y damos vuelta y volvíamos al mismo panorama, buscando y todos los argumentos que los propios partidos nos dan. Nos solicitan anulidad de elección. Al solicitar anulidad de elección, nosotros tenemos que hacer caso de eso. Más cuando nos están diciendo por un principio rector. Efectivamente, el principio rector estaba allí. Es determinante, es la equidad de la contienda, la neutralidad que debe de haber, el principio de certeza. El respeto al voto. El principio de certeza, la legitimidad. Si lo manosearon antes de llegar al que los cuenta. La ley.